Bienvenidos chicos y chicas perros y gatosenses extraterrestres al canal GamerVisionTV Yo soy Anny Valgar y aquí estamos en una partidita de Battlegrounds Play Battlegrounds Bueno, esta partidita que vais a ver ahora la jugué con mi colega de G-Pros Y bueno, la voy a subir, simplemente no matamos a nadie No acabamos la partida, nos mataron al final Pero simplemente como ya habréis visto en el título Fue porque a mitad de partida se volvió muy agresiva, muy tensa y muy divertida Disfrutadla, ya sabéis, los juegos son para disfrutarlos Chao, 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 chao Vale, yo la casa a la izquierda Le dejamos las pequeñas para el final Muy buena zona tío, no hay nadie Y tenemos varias casas para lotear Hay que buscar un vehículo Lotea rapidito Buscar un vehículo y salir huyendo Que la última vez tuvimos toda la puta nube aquí Cuando nos quedamos para aquí Todas las puta nubes pisándonos el ojete todo el puto día Sí, tuvimos que ir corriendo Mira, aquí tengo una mini-luci Vale Aquí hay varias mochilas, eh Vale, voy por allá ahora En la cocina Muy bien Y una escopeta Vale Solo las mochilas Abajo en la cocina Vale, una pipa ya aquí Venga, en la cocina ya tienes algo ahí Aquí En las pequeñas estoy mirando ya Las pequeñas Estás mirando tú aquella pequeña Vale Píllate la mochil Hay un arco aquí, eh Ah, paso Puedo con la pistola El arco está muy guay Pero para pros Me voy a la siguiente casa, ¿vale? Vale Y lo que te he dicho En... Bueno, no queden dos minutos Dos minutos y medio Arrea Porque estamos Estamos hablando por culo Sí ¿Esto está el mochilario o abajo? Abajo en la cocina Abajo Ah, vale, la veo Vale, vámonos No, no queden dos minutos Nos toca correr Buscar una carretera Al coche Buscar lo que sea Y arreando Y va, estamos La otra punta Venga, vemos aquí Nos pasa lo mismo Estamos en la otra punta Sí, es que es normal, tío Tú estás tranquilo Pero... Vale, esta casa No tiene pinta De que tenga nada Mira una UCI, tío Vale Hay más mochilas, ¿vale? Ah, mierda Pero ya tienes mochila, ¿no? Son de nivel 1 Llevo una 416 Una 4... Sí, 416 Llevo Vale, guay Del 9 lo voy a echar aquí Y quita más del 9 Por lo que sea tengo aquí Vale Vale, lecturador A lo largo rápido Y más del 9 Vale, del 9 Ya llevo ciento y pico balas Ya con hecho... Vale, y una un BP Guay Y una mochila de nivel 2 Aquí arriba, ¿vale? Vale Si no la hay... Cógetela tú No, yo tengo de nivel 2 Pídatela Vente aquí arriba y pídatela Ah, vale Pues entonces Déjame la mano Voy para arriba Tenemos que ir pensando En marcharnos Sí Sí, porque nos va a pedir Pídate Pídate la mochila Voy a echar un vistazo aquí A la de esta Y empezamos a correr Nos quedan dos minutos Y no vemos ningún... No hay vehículos aquí en medio Vale, vamos a buscar una carretera Encontrar un vehículo Aquí más casas Sí, pero si miras Mira por debajo Vale Sí, sí, va a ser rápido Porque si no No llegamos Ah, coño Automático Ráfaga Automático Ya no me pasa, tío Automático Sí, 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 también Sí, sí, también Te lo hago Y así 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 No, no, no Yo no me voy a parar ya Voy a ver si encuentro un coche Porque esto Tendrita marinera Vamos a pasar por muchas carreteras ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo más seguro que encontramos un vehículo Pero nos queda un minuto La primera nube es lenta cerrando Pero Sí, pero no Sí, como tú te tengas Vale, tenemos que ir caminando por carreteras, tío Ya he visto ya uno Ya he visto uno Ya he visto uno Ya he visto un vehículo Bien, bien, bien Vale, pues si lo has visto No da tiempo a lootear a esa casa entonces, eh Eh, voy a ir a buscarlo Y lo aparco Vete looteando tú, ¿vale? Vale Así sabes lo que te quiero decir Nos quedan 40 segundos, eh Con el coche lo hemos sobrado Bueno, por eso Lotea tú Si pillas Si ves una M16 o una de esas Píllatela Y sabes lo que te digo Yo tengo UCI Y UMP Sí Medio tanque Medio tanque Medio tanque Aquí no hay ninguna puta arma, eh ¿Van? Sí Ah, sí, aquí hay una Voy Súbete, súbete Que yo llevo una 416 Y aquí hay otra, eh Vale Y ahora rápido Que está fuera Y nos vamos Está fuera, eh Vale, guay Las balas, las balas Ahí va Espera un segundín Sí Vámonos Vale, pues ya está Falta por aquí Vámonos Vámonos Espera Automático Ya está No se me olvida más Eh ¿Qué pasa? Espera, control Control Más Pero uno, coño Ya estás, ya estás ¿Por qué no va? Pero, pero, estás tú Estás tú, Aníbal Perdón, perdón Perdón Cámbiate Cámbiate, venga Corre Control Más Pero, coño No va, no va Digo Dos Dos Uno Tres Dos Vale Tendrían falta Nuestro mirillas Sí ¿Qué te parece El punto que marco ahí? Ahora mismo Bueno, lo veo No tengo el mapa Pero ¿Ves la línea de puntos, no? Ah, vale Sí, sí Vale, pues tú Sigue esa línea de puntos Y ahí vamos a darle Sí Un poquito más del turbo Y contra más de D Pues más gasoil Y ya está Derecha tiros Sí Dejalo, dejalo No, vale Están ahí Entre ellos Bueno, por lo menos Tenemos un poco armado Yo tengo un botiquín Sí, yo también Y un analgésico Y diez vendas Vamos bien Y voy a tirar Estas balas, tío Que 150 me llegan Oivo, 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 oivo Sí, señores De la vuelta de la campana, eh Oivo, 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 oivo Oivo, oivo, oivo Oivo las casas de enfrente paramos paramos aquí vamos a ver está loteado no está loteado no está loteado aparte al coche escóndelo vale escopeta chaleco más de escopeta pero que no hay nada pues va a ser que no vale piñas y esto es cargador de pistola nada me voy a otra casa vale silenciador por el silenciado por ese disparos por ese vale madre mía lo que me encontró aquí tío otro de mis 16 a ver yo tengo uno no tengo aquí una vida todo el ojo usted me estaba quedando esto se llame Coche Ya está, claro Se pasa Va por el drop Ah, va por el drop Vale, otro M16 aquí Y aquí tengo también Otra M16 Se vuelve a laggear Voy a dejar solo de coger las Las balas Que me valen para la otra M16 Sí, yo también Oh, lo que tengo aquí Tengo un Frank Conetti Guay Gasolina Vale Vale, pues una de punto rojo por aquí Y otra de punto rojo por aquí Voy a quitarme la escopeta Que me la he dejado Vale, una holo Y otra de M16 aquí, tío Esta es de francotirador Silenciador de pistola Se sigue laggeando esto Cuidado no hayan pasado los tíos con el coche y vengan a pie Almohadilla Pístola Vale Vale, esto Ya ha cerrado el punto Sí Vámonos Tenemos el coche ahí ¿Has pillado la gasolina? No Es que no sé ni cómo se pone Vale, pues entonces déjalo Hasta donde llegue Es que no me acuerdo Lo que lleguemos Hasta donde llegue Se sigue laggeando Tiene que haber peña por aquí Sí Ha sido bueno esconder el coche Pero no para dejarlo ahí trabado No, no, no A ver, marcamos un punto Que vayamos No, ahí no Nos vamos ahí Nos vamos más en medio Lo más medio posible Ok, me parece perfecto Así estamos ya ahí metidos en el follón Tío de frente, nos dispara Tío de frente, derecha Atropellalo No lo he atropellado No he podido atropellarlo Paso, paso No, no, no Vámonos de aquí No, no Esto no es la cura Está colgado Yo no me bajo Me dio la tentación Nos quedamos sin... Y hay gente que se baja, eh Nos quedamos sin gasofa A ver si encontramos un coche Ese Dacia El Dacia Aquí hay otro, aquí hay otro Bájate Aquí, aquí Eh, nos disparan Cuidado, nos disparan Nos disparan, coge el Dacia Al coche No Lo mejor No 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 Dale, dale 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 al turbo Hostia 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 Corre Dale al turbo Dale al turbo Dale al, pero este no tira Aníbal, dale Que nos agitan el coche Que no tira ¿Cómo que no tira el puto Dacia? ¿Cómo que no tira el puto Dacia? No No Madre mía Madre mía, Willy Ya tengo otro click Dios, 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 Dios Que me levanta por aquí Hostia Corre, corre, corre Que caen las bombas aquí No tira Mano No, corre ¿Qué me está disparando? Hostia No No Nos matan Aníbal Nos matan Cuidao Que por ahí no podemos cruzar Creo O si Que la... 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 Morimos Corre 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 Morimos Yo me bajaba por aquí Corre, corre no, 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 corre, corre No, 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 no Dios, de la que nos hemos librado, Dios mío, de mi alma y de mi corazón. Tío, que me sigo una tercera vez conduciendo, ¿qué quieres? Gira un poco a la izquierda, vámonos al punto. Ahí mismo, no, no, ahí enfrente, izquierda, 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 vámonos ahí enfrente mismo. Ahí, ahí, para ahí, para ahí porque el coche este también está medio reventado. Y vamos a flotar con él. ¡Para, para! Uff, está looteado, está looteado, está vuelve a puertas abiertas. Uff, coge el coche, vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vámonos, vámonos. Conduce, conduce, vámonos. Vámonos. Yo me asomo, por si acaso. Pues el Dacia no nos ha dejado tirado. Hasta un pico, hasta un pico, eh. Ya está a puntico, guau, a mí se me la veía la pantalla, pero... Sí, tío, déjame ver... Por aquí, vamos a ir para abajo. ¿Qué te parece esa casa de la izquierda? Justamente ahí enfrente... Esa es la mitad, eh. O aquí, para aquí, para aquí. Para en esta, yo creo que esta no está looteada. Voy a aparcar que nos queda al lado por si tenemos que huir. Aunque no sé si aguantará mucho el coche, pero bueno. No, 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 está looteada. Ah, no, 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 está bien, está bien. Nos han disparado. ¿Nos han disparado? Con un francotirador. Cierra. Entra, 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 entra. Otro M16. Munición aquí. ¿Tú tienes munición? Voy a coger un cargador. Yo tengo 200 y pico balas. Yo tengo 150. No te asomes por las ventanas, ¿vale? No te asomes por... No, 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 no. Vale, aquí hay... Nada, es que me sobran balas de eso. Una AK, ¿qué hay una AK? ¿Una AK? Sí. Eh, viene un coche, 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 coche. Tira para arriba, vente para arriba. Aquí hay más munición. Y otra M16. Han parado, han parado, han parado. Sí, 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 sí. Vente para arriba. Mira, un botiquín aquí de vida. Aquí, lo voy a pillar. Vienen, eh. Bien, yo me voy a quedar detrás de esta puerta. Vale, aquí estamos bien. ¡Hijos de puta! No pienso morir en el baño, tío. Cinco. Ponte lo que puedas, cúrate, cúrate. ¿Están fuera? ¡Hijos de puta! ¡Toma! Están fuera, están fuera, eh. Yo también tengo granadas. ¡Hijos de puta! ¡Jajaja! Yo también tengo... ¡Entra! ¡Entra! ¡Me mata! ¡Me mata curándome! ¡Me mató en el baño! ¡Me mata! ¡En el baño! ¡En el baño! ¡En el baño! ¡Va por ti! ¡No! ¡Hijos de puta! ¡Jajaja! ¡Mama! ¡Por curarme! ¡Mierda! ¡No te cures! ¡Mierda! 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 Gracias.